Se está perdiendo la guerra en Ucrania y el Pentágono se desespera. Han decidido meter la mano a su bolsillo para sacar sus ahorros. Lo que le queda de dinero para las operaciones militares alrededor del mundo para estar preparados van a tener que mandárselo de urgencia a Ucrania, ya que el Congreso no ha aprobado el financiamiento. El Pentágono tiene que echar mano de lo que le queda en el bolsillo. Es la salida que han logrado encontrar por ahora. Mientras tanto, Ola Schulf ha cometido una indiscreción, pero que es bastante reveladora. El canciller alemán ha dado a conocer que oficiales británicos son los que lanzan, los que finalmente aprietan el botón para lanzar los misiles contra Rusia. Y ya tienen un buen rato ahí sobre el campo. Porque los ucranianos, pues simple y sencillamente, no saben hacerlo. No, todavía no agarran la experiencia. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Gracias por estar viendo los videos. La línea del frente en Ucrania se está deshaciendo a pasos agigantados. Ya saben, la narrativa occidental es pequeños pueblitos, pequeñas comunidades. Hay asentamientos insignificantes que Rusia está ganando. Lo cierto es que van ciudad tras ciudad moviéndose hacia el oeste. No es un movimiento fácil, desde luego, porque todavía hay cierta resistencia ucraniana. Pero Ucrania no ha logrado formar todavía líneas de defensa en las cercanías de lo que fue la línea del frente hasta hace un tiempo. El caso está que el Pentágono ya está desesperado y recurre a la última estrategia posible que es su propio dinero. El dinero que tiene ahorrado, el que tiene proyectado para mantenerse presente alrededor del mundo. Se estaba informando por parte de la CNN que el Pentágono sopesa la posibilidad de aprovechar la última fuente de financiación que le quedan, incluso sin garantías de que ese dinero le sea devuelto por el Congreso. El Departamento de Defensa todavía tiene alrededor de 4 mil millones de dólares en fondos de la Autoridad Presidencial de Retiro disponibles para Ucrania, lo que permite al Pentágono utilizar sus propias reservas para enviar equipo militar a Kiev. El Pentágono se ve mostrado reacio a gastarse ese dinero sin garantías de que el Congreso se lo reembolse a través de los 60 mil millones de dólares de la administración, porque tomar de las reservas del Departamento de Defensa sin ningún plan para reponer ese equipo podría afectar la preparación militar de los Estados Unidos. Altos funcionarios de Defensa, decía la CNN, están discutiendo si existe algún colchón financiero interno que le permita al Departamento gastar al menos parte de esa ayuda, los 4 mil millones de dólares restantes para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia. No han tomado la decisión, pero ya tienen visto que le van a echar mano a estos 4 mil millones de dólares. El portavoz del Departamento de Defensa, el Teniente Coronel Garonger, dijo en un comunicado, el Departamento de Defensa continúa instando al Congreso a aprobar un suplemento para apoyar a Ucrania en su momento de necesidad y reponer nuestras existencias. El Pentágono se va a gastar su dinero porque no le queda de otra. La situación en el frente ucraniano es difícil y terrible. Y empiezan las incidencias. A partir del zainete este y del escándalo de Macron de que vamos a mandar tropas y luego lo desmintieron, unos y otros están empezando a revelar ciertas realidades del terreno en Ucrania. Una de ellas es la que llegaba de el propio Olaf Schulz. El canciller alemán decía que soldados británicos son los que están ayudando a lanzar los misiles. Interesantísimas declaraciones. A Alemania la están acusando de un flagrante abuso de inteligencia tras revelar que soldados británicos están apoyando a las fuerzas ucranianas en el lanzamiento de los Storm Shadow de largo alcance. Olaf Schulz, bastante exasperado, dijo el lunes que no entregaría los misiles Tauros alemanes ya que eso requeriría la ayuda de soldados en tierra, citando el enfoque del Reino Unido y Francia con sus propios sistemas. Schulz argumentó que seguir al Reino Unido convertiría a Alemania en un participante de la guerra. Lo dijo en una entrevista con la agencia DPA. Por cierto que hay una parte también, hay una breve parte, pero miren, esta fue la entrevista que estaba dando él. Bastante molesto diciendo, miren, es que nadie entiende la magnitud de lo que va a ocurrir. O sea, que entrarían en guerra con Rusia. A eso se refería. O sea, que nadie entiende la magnitud de lo que va a ocurrir. El caso es que estaba molesto ahí y se le salió eso. Dicen algunos, aquí lo vamos a ver, casi es que se consideró que los comentarios ponían en peligro el personal militar y diplomático británico en el terreno. Tobías Elbuth, expresidente del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, dijo, Este es un abuso flagrante de inteligencia diseñado deliberadamente para distraer la atención de la renuncia de Alemania a enviar a Ucrania sus sistemas de misiles, los Taurus. También los diputados de la oposición alemana lo criticaron. Criticaron la declaración del canciller sobre esta participación de Francia y Gran Bretaña en operación de misiles de cruceros de largo alcance utilizados en Ucrania es completamente irresponsable, dijo Norbert Rodgen, un alto diputado del antiguo partido gobernante. Así es que se le fueron encima a Ola Schultz porque finalmente reveló algo que no querían, que es que en realidad los que están lanzando los misiles son los británicos, son los franceses, no los ucranianos. Y eso también llegaba en una infidencia que un funcionario de Defensa Europeo le declaró al diario británico de Financial Times que en las recientes declaraciones del presidente Macron sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania tuvieron como fin crear disuasión y ambigüedad hacia Rusia ya que fuerzas especiales de occidente ya están presentes en el territorio del país. Todo el mundo sabe que hay fuerzas especiales occidentales en Ucrania, solo que no lo ha reconocido oficialmente, señaló la fuente citada por Financial Times. Así es que, pues lo que es un secreto a vos desde hace mucho tiempo, hay operarios, operativos de la OTAN ya manejando el arsenal que han mandado porque la capacitación francamente fue muy, o sea, no ha sido del todo exitosa. Lo cierto es que los británicos pues están en una actitud de perdonavidas, o sea, fíjense ustedes que el jefe militar del Reino Unido decía que Rusia perderá y perderá rápidamente en una guerra con la OTAN. Aquí lo ve usted. El caso es que el almirante Tony Radakin decía que Rusia perdería rápidamente en un conflicto con la OTAN. En un evento en Londres, el almirante dijo que el hecho ineduludible es que cualquier ataque o incursión rusa contra la OTAN provocaría una respuesta abrumadora. Dijo que la principal razón por la que Putin no quiere un conflicto con la OTAN es porque Rusia perderá y perderá rápidamente. Los británicos todavía están pensando que Rusia y que Putin irían a una guerra en territorio contra los millones de efectivos de la OTAN y todo su arsenal. Y bueno, parece ser una apuesta bastante equivocada. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.